Antes de seguir viendo este video te recomiendo que te suscribas al canal de youtube y dale a la campana para que te notifique a instante cada vez que se sube un nuevo video Pues si mira, que sigamos juntos, mejor de ser que hay machos ¿Y cuándo son? Somos aquí de Calabanchel todos ¡Hola! ¿Y qué ha sido? Que siga así toda la familia Que estemos bien todos Va a ser un feliz 2019 ¿Y qué ha sido? Que siga así todo Yo voy a ser feliz para todo el mundo Pues que tengan un feliz 2019 ¿Qué le pedís a los Reyes? Pues... Juegos de la Play ¿Qué juego? Pues el Call of Duty Me vale todo bien Sea igual que este año o mejor Que me traigan todos los regalos ¿Qué pediste? Un juego de mesa Y... Y... Es equipación ¿Y vos qué pediste para Reyes? Una moto... Una moto eléctrica Eh... Un... Un... ¿Y qué más? Una Nintendo Una Nintendo Me ha encantado la Cagalbata Me ha encantado mucho ¿Qué parte... Y muchas cosas? Yo la calle para correr y los pies para andar ¿Loco? La calle para correr y los pies para andar Que dicen en mi pueblo Soy de Molina de Aragón ¿Cómo lo están pasando en Reyes? Muy bien Dos meses Y la primera vez que vienen acá a Carabanchela a ver los Reyes ¿No? Muy bonito, muy hermoso ¿Algún deseo? Bueno... Salud Quiero que me vaya bien y que estemos todos alentados ¿Ya me han nacido en España o en Venezuela nació? Venezuela A ver... ¿Quieren decir algo? ¿Qué pediste para Reyes? Eh... Una bici ¿Una bici? Estariendo en la tele ¿Y vos? ¿Qué pediste para Reyes? Los juguetes de Super Mario ¿Qué le pediste a los Reyes Mados? Le pedí... Ahí sí Las zapatillas Unas zapatillas nuevas Eh... Unos... Juguetes Y... Pues ya está ¿Y qué pediste te gustó más de la cabalata? Eh... Pues cuando salieron los Reyes Magos ¿Dónde está Reyes Magos? ¿Dónde está? No está ¿No está? ¿Se han ido ya a casa? Sí ¿Te gustan los Reyes? Sí ¿Mucho? Mucho ¿Te gustan mucho los Reyes? ¿Algún deseo para este año? ¿Algún deseo, Mateo? ¿Sí? ¿Qué deseo? Mire Mateo ¿Quieres decirte a los Reyes Magos? Porque te has cortado muy bien ¿A que sí? Le pides que te regale un... Un caballo ¿A que sí? Un caballo Y que portame mejor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver...